Hola. Esta historia no es original, ya que se centra en la vida de la última víctima del infame Jacques el Destripador. Tema tratado por muchos autores, pero aquí la intención de Fran Legal es mostrar por una vez que las víctimas de Jacques el Destripador tenían una vida antes de sus espantosas muertes. Su objetivo es no resumir la vida de Marie en la prostitución, sino mostrar que antes fue una mujer con un pasado, con cualidades, con defectos, etc. ¿Y qué decir del dibujo, excepto que es soberbio? Damien Cubillier utiliza un trazo realista, muy detallado y nítido, apoyándose en hermosos colores de acuarela donde domina el ocre. Los personajes, los paisajes y las escenas de los suburbios de Londres son realmente un gran arte. Marie Jane acaba de perder a su marido en una explosión en la mina donde trabajaba. Tiene 19 años y se niega a depender de la caridad pública y así decide marcharse a Cardiff donde tiene un pariente. En su camino se encontrará con una comunidad de indigentes que, como ella, caminan hacia un futuro que esperan sea mejor y mientras tanto viven del saqueo. Las conversaciones mantenidas con un tal Black John durante este encuentro tendrán bastante influencia en ella. Incluso le harán cambiar de destino. Ahora se dirige a Londres. Una vez allí, percibe que la gran ciudad de Londres se apoya sobre una losa de suciedad y miseria repleta de personajes muy peculiares. Así es como conoce a Snake Man Peter, que la mostrará la otra cara de la ciudad hasta conducirla al mundo sórdido del esojo londinense. Peter la introduce en un mundo totalmente desconocida para ella y, desgraciadamente, casi sin saberlo, es engañada y firma un documento que la une a una tal Miss Kate, conocida madame londinense. Es así como comienza su andadura en el prostíbulo de Miss Kate y, más tarde, en la propia calle ejerciendo la prostitución. Menos mal que está la Ginebra para hacer más llevadera esa vida. Uno de sus clientes la engatusa para que viaje a París con la intención de escapar y, tal vez, volver a casarse, Mary Jane acepta. La aventura francesa no tiene éxito y, de vuelta a Londres, pretende seguir ligada a Miss Kate, pero, al ser rechazada, tiene que volver a las calles en donde cada vez la clientela es más escasa. Su vida y su salud se van deteriorando cada vez más. Sólo le quedan su canción preferida y la Ginebra como consuelo. Mary Jane conoce a Joe, un obrero del mercado de abastos, que le confiesa que busca una mujer, pero no para una hora. Mary Jane se ilusiona y, tras varias citas, deciden unir sus miserables vidas. Es un auténtico fracaso y vuelta a empezar. Así fue la trágica historia de Mary Jane Kelly, una de las víctimas de la miseria social que entonces asolaba a Inglaterra a finales del siglo XIX, en donde no es casualidad que esta historia tenga guiños a Charles Dickens describiendo los submundos de Londres y cómo la vida de las mujeres valía menos que la de un perro. Viuda a los 19 años, que huye de Gales para llegar a la opulenta Londres que promete trabajo y felicidad para todos. Allí sólo encontrará el infierno hacia donde se derrumba, de un mal escalón tras otro en la espantosa escalera donde los demonios acechan en las sombras de los callejones. Esta novela es la historia de una mujer que lucha en un mundo donde, para las mujeres, la lucha estaba perdida de antemano. Y así, dando tumbos con unos y con otros, pasará su vida hasta que encontrará el cuchillo de un asesino en serie que desde entonces se hizo famoso como Jack el Destripador. Suscríbete. Descrito